San Juan Bautista fue una figura importante en la historia del cristianismo, reconocido como el precursor de Jesucristo. Nació en Judea, hijo de Zacarías e Isabel, y desde joven se dedicó a la vida religiosa. Fue conocido por su predicación en el desierto, donde bautizaba a las personas como signo de arrepentimiento y purificación. También fue reconocido por su valentía al denunciar el adulterio del rey Herodes Antipas y su esposa Herodías. Finalmente, fue arrestado y decapitado por orden del rey. Su vida y obra han sido recordadas y celebradas a lo largo de los siglos, y su imagen se ha convertido en un símbolo de la fe cristiana. San Juan Bautista es considerado un santo por la Iglesia católica, ortodoxa y anglicana, y su fiesta se celebra el 24 de junio.